La serie Madre de Can Sudere marcó la diferencia en sus adaptaciones en el mundo. Actores de renombre como Can Sudere, Bay de Persín, Cannergis, Berkayates, Gonca Buslateri participaron en la serie Anne, que estuvo en pantalla durante una sola temporada. La serie llamó mucho la atención y se habló mucho con su calificaciones. La crítica de televisión Sina Cologlu anunció en su cuenta de redes sociales que la adaptación más vendida en el mundo fue la serie Anne, que fue filmada en Turquía. Sina Cologlu dijo que esta información se la dio Fatih Aksoy, el productor de la serie, y utilizó las siguientes declaraciones sobre la serie Madre, el título de la serie de televisión más exportada de Asia al mundo está en manos de la serie de televisión Madre. El drama japonés se filmó más tarde en Corea del Sur. Luego se publicó con el nombre de Madre en nuestro país.Después de Ucrania, Tailandia, China, Indonesia y Francia, su adaptación espera ahora su publicación en España. Entonces, ¿cuál fue el más popular en el mundo de esta serie, que se adaptó tanto? Le pregunté a Fatih Aksoy, el nombre de la empresa que hizo la adaptación en Turquía, la nuestra es la única versión ampliamente vendida en el mundo. La versión en español fue tomada después del interés de nuestra versión en España. Solo tenemos 90 minutos y 35 episodios. Otros países filmaron 10 episodios, dijo.